Un soldado de 19 años de edad falleció la madrugada del martes por un impacto de bala que recibió en un accidente por la mala manipulación de un arma de fuego. El hecho ocurrió aproximadamente a las 22 horas en el cuartel de Cotapachi, al sur del municipio de Quillacoyo, cuando conscriptos se encontraban realizando la limpieza de armas. Se trata de un hecho, un homicidio como tal, el cual se habría producido en el interior del furielato de la unidad militar, de policía militar, perdón, acantonada acá en Cotapachi. Un camarada sargento del ejército ordena, en su posición de responsable furia, reitero, ordena a que un grupo de soldados tenga que hacer limpieza de las armas en el interior de este recinto. El soldado de 19 años falleció aproximadamente a las 3 de la madrugada del martes. En la clínica Los Olivos, donde fue evacuado por parte de sus instructores del regimiento, en la cual el comando de la séptima división de Cochabamba inicia el sumario militar para determinar las causas que generó el deceso de un militar por la mala manipulación de armas en el regimiento de Cotapachi. Lamentablemente no pudo resistir la intervención quirúrgica, y ahora 0300 del día 8, es decir, esta madrugada, él falleció. Se ha hecho todo el seguimiento, se ha realizado toda la normativa correspondiente al respecto. Nosotros tenemos procedimientos operativos normales de seguridad en las instalaciones cuartelarias. Según los primeros informes, el principal sospechoso sería otro soldado de 19 años, un oficial, un sargento y seis conscriptos de ese regimiento se encuentran arrestados con fines investigativos.